Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a presentar la aspiradora VC003G. Esta aspiradora es de la plataforma XGT, en la cual vamos a poder usar una batería de 5 amperes, de 8 o hasta de 2 amperes. Vamos a tener un dial para poderla colocar bien encendido, un dial para poder controlar lo que es la succión, dado que esta aspiradora nos da 23 kilopascales de succión. Vamos a tener un contenedor en el cual vamos a poder almacenar lo que son 15 litros para polvo y 12 para agua. También vamos a tener lo que es una manguera antiestática, un tubo telescópico para poder acceder a diferentes lugares, como lo puede ser en áreas públicas como cines, para poder hacer limpieza de algunos lugares en alto. Como les comentaba, vamos a poder ocupar 120 minutos esta aspiradora en una velocidad baja y hasta 28 minutos en una velocidad alta.